Oye, Javier, ¿y dónde están tus siguientes objetivos? O sea, ¿eres alguien que se realizó? Porque, francamente, ¿qué te falta? O sea, estuviste en una televisora, ahora estás en la otra, realizando exitosamente una gestión de líder. ¿Has estado en finales de mundiales, en Juegos Olímpicos? ¿Has disfrutado las canchas, lo que te apasiona? ¿Tienes a tus hijos? ¿Estás sano? ¿Estás viviendo un nuevo matrimonio estable y padre? ¿Dónde están los siguientes niveles? Ya creo que no pasa ni por el dinero, ni por la fama, esas cosas ya. A estas alturas, Tocayo, tienes lo que tienes y no es que tengas mucho o tengas poco, es lo que te toca, es estable en ese sentido. ¿Ya dónde están tus aspiraciones en la vida, en lo que falta? Falta mucho. Si Dios quiere, sí, te agradezco, Javier. Mira, en seguir disfrutando, en seguir disfrutando, yo no le pongo nombre y apellido, dijeras, oye, quiero ir a otros cuatro mundiales, tú lo sabes bien, con las felpas que hicieron la Copa del Mundo. Yo no, ni quiero aguantar cuatro, ni sé si es mi deseo tampoco, ni a cuatro, ni a tres, ni a dos, ni a una, no lo sé, no lo sé. Yo lo diría, mientras yo disfrute lo que hago, lo quiero seguir haciendo. Hoy en día, y lo platicamos en algún momento, estando dentro de la vida y yo en TDN, decir, hoy a los 40 años ya eres viejo para mucha gente, pero me parece que hay muchas cosas por hacer, más allá de la percepción que se pueda tener, más allá de repente de cómo te vean redes sociales, que si las lees con atención, te tiras de un puente. Yo creo que hay que leerlas, no razonable únicamente, de repente son muy crueles y son muy ácidas, pero a fin de cuentas yo creo que sí, yo recuerdo, ¿sabes? Antonio Ordóñez, aquel presidente del Atlético Español, que alguien te lo dijo hace muchos años, yo tenía a lo mejor 30 años, y él me decía, no, es que la vida la ves diferente cuando atraviesas el Rubicón, y el Rubicón lo atraviesas a los 50 años, que sería que está la entrada de Roma. Dice, y vas a cambiar totalmente todo lo que percibes, y es cierto, y es cierto. Yo te diría que me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta mucho analizar, me gusta mucho pensar en los proyectos que a lo mejor hoy son muy ambiciosos, que ya no van con el día a día, hoy en televisión yo encabezo un consejo editorial, ya no tengo la operación del día a día, este, porque creo que también por eso, y bueno, ¿qué te digo? Yo a ti te la conoces de memoria de muchos años. No me ves, no ves, no ves como que me toca yo después. No me la veo mejor que nunca. No, pero después de 15 años de, no, no, ese, ese nivel de intensidad y de estrés, este, en fin, continúa por favor. Bueno, no, entonces yo, yo sí creo que, este, hoy ahí estoy ideando cuatro o cinco ideas para ver, este, cuál podemos llevar a la práctica, que son contenidos distintos a los del día a día, y que serás de los primeros en saberlo, si es que los podemos aterrizar. Oye, Tocayo, también es bien sabido, te gusta, te gusta la bohemia, te gusta la música, ese, ese contemplar el tiempo en la juventud, eh, se ignora, se menosprecia, se subvalora, ¿no? Porque está subido, y me imagino con la historia que nos acabas de contar, pues 23 años, un matrimonio, ya nació un hijo, ya nació el otro, hay que producir, no hay tiempo para contemplar si el niño ya empezó a caminar. Ahí me platicas, no paladeas la vida con, con la pausa que hoy, eh, pues con los años, aunque nos digan rucos, chavos, chavos rucos, y tienes razón, en las redes sociales hay que, hay que saber, dije, decía, la verdad es que yo por lo menos, si estoy viéndolo en ti, me siento mejor que nunca, ¿no? Estás sano, y ya tienes otra manera de, de, de enfocar las cosas. Pero te gusta sentarte con un libro, con un buen tequila, y qué música escuchas. Me gusta, me gusta sentarme con un buen libro, sí me gusta sentarme, antes era con cubas, hoy es con whiskeys, hay que cuidar un poco más, este, la salud, y en esta pandemia, solo los sábados, nada más, y tres copitas, porque si no, luego la empiezas a pagar, te empiezas a cuidar más, ¿no? Eres más consciente de que ya no eres tan rápido para correr, no aguantas tanto tiempo, etcétera, pero sí tienes que ser, este, un poco más selectivo. La verdad es que me siento muy, muy bien, este, tomo cursos de todo, este, más allá de la pandemia, siempre estoy tratando de aprender un poquito más, pero, este, finalmente, la pregunta era, ya me desvío muchísimo. ¿Y te quedas con una buena charla, con un whisky? ¿Qué música te gusta? Ah, romántica, balada, romántica, este, instrumental, soy fresísima, fresísima, desde niño me realizan mis cuates y sigo siendo igual, este, no me gusta la tambora, no me gusta el heavy rock, no me gusta la música electrónica, este, sí, me gusta más la bohemia, esa, esa es la verdad, y este, y mis sobremesas son muy largas, Tocayo, muy, muy largas, con mi mujer, bueno, podemos estar cinco, seis horas charlando después de comer con mis hijos los domingos, es una fiesta en la que todo el mundo nos actualizamos, etcétera, sí es lo que más disfruto, hoy es lo que más disfruto. Sí, el valor de, de aquilatar mucho más el tiempo, quizá también porque sabemos, ¿no? A lo mejor, instintivamente sabemos que queda, que queda menos, de manera que es lo que vale más, ¿no? Totalmente, y sabes que estas épocas además te lo hacen mucho más patente, este, hoy el tiempo se le puede acabar a cualquiera si te descuidas y por ahí este, te ataca este terrible virus que te tuvo al mundo, esas son, son realidades con las que te enfrentas y que no conocíamos más que en películas o en obras de José Saramago, ¿no? Entonces, este, Siros es más consciente y por lo tanto, haces más valioso el momento que tienes en las manos. Ve lo de Benjamín, ¿no? Qué, qué, qué tragedia, súper sano, 59 y pum, la vida es un instante. Así es, así es. Oye, Tocayo, ya para el... Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!